¿Cómo estás en el regreso? Bien, bien. La verdad que contento, poniéndonos a punto. Se hizo bastante larga la espera. Ya hace mucho tiempo que estamos entrenando, pero bueno, tratar de ultimar detalles para lo que viene. Y todavía, con la incertidumbre de saber cómo se juega el torneo prácticamente, ¿no? Sí, bueno, creemos que todo lo que se está hablando extraoficial ya va a quedar así. Sí, entonces en base a eso tenemos un objetivo en común. Frente a Colón, hicieron un muy buen partido. Lamentablemente no pudieron lograr el pase a una nueva ronda de la Copa Argentina. No, sí. Lamentablemente nos queda ese sabor amargo. La verdad que en el transcurso de los 90 minutos hicimos un gran encuentro. A mi entender, fuimos superiores a Colón. Estuvimos las situaciones más claras. Pero este fútbol, los partidos se ganan haciendo goles. Hicimos uno, nos hicieron uno. Cometimos un error y nos las mandaron a guardar. Eso pasa cuando juegas contra jugadores o contra equipos que tienen gran nivel y más de primera edición. Y después los de los penales son lotería. Pero me deja tranquilo lo que hicimos y contra el rival que lo hicimos. ¿Cómo viviste la previa a ese partido? Ansioso. Soy una persona muy ansiosa. Ya particularmente soy así. Y también lo viví por muchas sensaciones y sentimientos que se me cruzaban. ¿Esperabas cómo te recibió el público, cuándo fue tu presentación, todo el cariño que te está brindando? No, no, no. La verdad que no me lo esperaba. Me sorprendió. Bueno, y quedó detallado en ese día cómo me sentí. La verdad que no podía hablar, tenía un nudo en el estómago, tenía ganas de llorar un poco más. Pero bueno, me contuve. Y un agradecido, un agradecido porque no, ya te digo, soy un jugador que salió de las inferiores, que hizo carrera, que trató de dar lo mejor en los equipos que estuve. Y hoy vengo a cumplir un sueño, un deseo, un objetivo y en base a eso vamos todos juntos. ¿Y en qué momento de tu carrera te encuentras? Pleno. Me siento pleno. Ya he escuchado varias personas que dicen que vengo a retirarme, yo no vengo a retirarme. No tengo fecha de finalización para mí. Me siento muy bien físicamente y mentalmente, sobre todas las cosas. El número de años es un número para mí. Entonces, tratar de demostrar lo que he aprendido, ayudar al equipo en el lugar que me toca, sea cual sea la situación y en base a eso tratar de dar lo mejor siempre. ¿Y en qué posición? ¿Dónde te sentís más cómodo hoy? Donde lo hice la última vez que jugué con Colón, lo vengo haciendo ya hace muchísimos años. Me gusta jugar de frente a la cancha. Aquel pibito que se fue tan chiquito ya no me gusta. Jugar muy de espalda, gambetear, correr con pelota, ya lo mío no pasa por eso. Creo que aprendí, lo mejoré. Jugar más simple, tener un poco el panorama en la cabeza me sirve. Y eso es bueno, después tratar de ayudar en la ofensiva y la defensiva. ¿Forma parte de la experiencia que vas adquiriendo partido a partido, año a año? Sin duda, sin duda que fui creciendo, fui aprendiendo. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Entonces, uno tiene que estar abierto para aprender. ¿Y en esta plenitud qué objetivos te trazás? Ascender. Ese es el objetivo. No queda otra palabra. Porque no hay otro objetivo. Si no va a haber descenso, el único objetivo es ascender. ¿Algo especial? ¿Tener la posibilidad de otra vez compartir la cancha con tu hermano? Sí. Ese es uno de los deseos y de las tantas rompederas de huevo que tuve durante mucho tiempo. Más allá de que era un deseo tanto de él como el mío. Y seguramente de la familia también. Vestir la camiseta en la cual nos identificamos muchos y nacimos y crecimos en este club. Y tener la posibilidad de pelear por algo. Pelear por algo es un desafío hermoso que no todos tienen. ¡Gracias! 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 Gracias.